Aplicar el 350 con sangre. La única vez que aquí se ha aplicado el artículo 350 de la Constitución fue el 13 de abril del año 2002, cuando el pueblo le dijo queremos ver a Chávez y regresaron a Hugo Chávez. No reconocieron a las autoridades ilegítimas. Ahora, ellos están con una guerra contra nosotros, no solo es la guerra económica, muchachos, muchachas. Por eso es que hay que salir a la calle como, ¿cómo se llaman estos misioneros? Predicadores de la palabra de Hugo Chávez, es el término. Que nos llamen locos si quieren, pero locos de amor por la patria, por este país. Que nos digan lo que quieran, pero hay que salir a hablar de Hugo Chávez en la calle y hablarle a los jóvenes, a los que están confundidos, a los que creen que este campamento es fiesta y show, este campamento es formación y es amor a la patria. A los que tienen dudas hay que ir a hablarles y decirles, mire compañero, tu futuro lo puedes ver en las computadoras, lo que ocurrió en Venezuela hace 25 años, si te vas con la derecha. Tu futuro debe estar con la revolución, con Hugo Chávez, con la patria, con el socialismo, ahí es donde está el futuro de la patria. Y ahí, en ese caminar por la calle, de irnos tocando puertas, ir creciendo como persona, como ser humano, como militante revolucionario, como chavista, y tratar de parecernos a Hugo Chávez entregados en lo que creemos. Ellos dudan, porque en verdad ellos no creen en lo que hacen. Ellos creen que porque si aguantan la respiración, Nicolás se va a ir. No, eso no es así. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Decir hoy que a nosotros se nos va a ir la vida en esto, no es verdad, quien se le irá la vida es a los enemigos de la patria, porque más nunca van a gobernar este país y no van a triunfar. No van a triunfar. Un joven es rebelde ante todo. Un joven es guerrero, una muchacha, un muchacho es guerrero. ¿Qué edad tenía Libia a gobernar cuando la mataron? 20 años, 19 años. 19 años, asesinada, una muchacha revolucionaria. ¿Por qué la mataron? Porque pensaba distinto. ¿Les importó que era mujer? No les importó. Hicieron hasta fiesta, mire, mataban a los compañeros. Fíjense esto, mataban a los compañeros. Y cuando los estaban velando, a los que lograban encontrar a los cuerpos, a muchos cuando los estaban velando en su casa, que antes la gente no la llevaba a la funeraria, sino que los velaban en su vivienda, con la familia. Llegaba a una cosa que llamaban la Dijepoli, la policía, y se llevaba el cadáver y se lo quitaba a la familia. Y más nunca lo veían. En verdad nosotros queremos eso, eso otra vez para este país. Eso tenemos que decírselo, compañeros, compañeras, a esos jóvenes que están confundidos, a esos jóvenes que creen que es una moda estar en contra de la revolución. A esos jóvenes que por alguna razón no saben lo que ocurrió aquí hace 20 años o hace 30 años. A esos jóvenes manipulados por la derecha. Es una guerra aquí, aquí arriba, que nos están haciendo. Y a veces, a veces por lo que ocurre, pareciera que esa guerra, la de aquí arriba, la pueden ganar. Y entonces nosotros tenemos que, vamos a unas elecciones, como las del 6 de diciembre, y se pierden unas elecciones. Porque la gente cree que en verdad va a tener un cambio. El cambio somos nosotros. El cambio es Chávez, el cambio somos ustedes. El cambio comenzó aquí hace 18 años. Aquí no cambiaba nada. Era igual, muchachos, que gobernara un ADECO o un COPEllano. ADECO no cambia. Era exactamente igual. Es más, hasta firmaron un pacto. No es verdad, para que ustedes sepan. ¿Dónde se firmó el pacto de punto fijo, muchachos? En Nueva York. Se firmó el pacto de punto fijo. No fue en punto fijo. No, le pusieron ese nombre, pero fue firmado en Nueva York. Los gringos lo pusieron a firmar ese pacto. ¿Y qué significaba ese pacto? Que eran ellos los que iban a gobernar y que el que levantara la voz se lo llevan por delante. Eso es el diálogo que ellos proponen. Vamos a negociar al pueblo, vamos a negociar a Nicolás Maduro. Nosotros ni negociamos al pueblo ni negociamos a Nicolás Maduro. No negociamos la revolución bolivariana. Eso es el diálogo, ¿no? Vamos a sentarnos a hablar de revocatorios. ¿Revocatorios nosotros? Eso no es materia nuestra. No, compañero, usted se peló. Recojan las firmas como es. Ahí están chillando ahora. Porque querían 40 mil máquinas. Imagínense ustedes, pues. Fíjense cómo son las cosas. Hay que recoger 20% de las firmas. ¿Verdad? Ahora, Nicolás Maduro fue electo en un día. Lo lógico es, lo lógico, lo realmente lógico es que si va a recoger firmas, las recogen un día. Pero además, si tú vas a recoger las firmas de un 20%, es un 20% del tiempo, de las máquinas, de todo. No debería ni siquiera ser un día. Entonces ellos están chillando porque quieren condiciones. No, reconozcanos que recogimos las firmas. Reconózcanos, ¿no? Aquí no va a haber revocatorios en el 2016. Y al paso que vamos, tampoco habrá revocatorios en el 2017. Tampoco habrá revocatorios. Hagamos un gran esfuerzo, compañeros. Ustedes que son jóvenes, no pierdan nunca la imagen de Hugo Chávez. No la pierdan, de verdad, no. No la pierdan. Porque hay compañeros, algunos compañeros, no los que están aquí, que pareciera que sienten que ser chavistas me da como pena decirlo. Repito, no son ustedes, son compañeros que están allá, con los cuales hay que hablar. Hay que hablarles, hay que darles tratamiento de compañeros, de militantes, para que se sientan, no participantes, sino protagonistas de lo que está ocurriendo. No dejemos que esa confusión le llegue a los jóvenes. Porque si les llega a los jóvenes hoy, esos son los que van a dirigir este país en los próximos 20 años. Sería tanto como lo que hizo Teodoro Pecos, pues, que engañó a tantos jóvenes con la guerrilla y terminó servido en los brazos del neoliberalismo. Fue la gente, el neoliberal, más importante que tuvo la Cuarta República, al final. Entonces, nosotros no podemos dejar que nuestros jóvenes se vayan. No podemos dejar que nuestros jóvenes crean que hay otro camino distinto al camino del socialismo. No podemos dejar que se olvide a Hugo Chávez. Porque la derecha todos los días va a trabajar para que no nos acordemos de Hugo Chávez. Es una maquinaria que trabaja. ¿Saben cómo hacen ellos para que nos olvidemos de Hugo Chávez? Bueno, tratar que Chávez se humanice. Voy a explicar. Se humanice es que se confunda con el medio. Sea uno más. Chávez es uno más. Pero uno más en 200 años. Uno más en 200 años. Entonces, no, Chávez tiene los mismos... Tuve los mismos problemas que tuvieron ustedes. Por lo tanto, es como tú, no importa que Chávez se olvide. No, Chávez para nosotros es allá el faro. Es la referencia. Es el líder. Es quien encabeza esta revolución. Este donde esté. Bastante el comandante Chávez nos instruyó sobre eso. No nos permitamos que nos borren a Hugo Chávez. Si permitimos que nos borren a Hugo Chávez, estaríamos dándole una apuñalada a la revolución bolivariana. Estaríamos dándole una apuñalada a los más jóvenes. Estaríamos dándole una apuñalada al futuro y a la patria. Que defiendan ellos los logros de la Cuarta República a ver qué van a defender. ¿Por qué no se paran aquí a decir, nosotros privatizamos la Cante B? Ahora, la revolución puede decir, nosotros nacionalizamos la Cante B otra vez para el pueblo. Que se paren ellos a defender sus logros. No tienen. Por eso atacan a Nicolás Maduro diciéndole, ha subido la pobreza. Ah, claro, la comparan ahí con Chávez. No se atreven a compararlo con lo que recibió el comandante Chávez de pobreza aquí en Venezuela. ¿Y por qué? Por la guerra económica que ellos tienen contra este país. Muchachos, muchachas. En verdad, si alguien, si alguien, mejor dicho, tiene un compromiso grande con este país, son ustedes. Asúmanlo. Con el corazón y de verdad. No se dejen chantajear con nadie. No vendan ni hipotequen su futuro poniéndose a la orden de empresarios. O te voy a dar 10 mil bolívares para que hagas 10 franelas, 20 franelas. Eso no existe porque esos favores los cobran. Si usted quiere ser chavista, revolucionario, militante, dedíquese a eso. No se dedique a hacer negocios y a ser chavista, militante, porque esa no existe tampoco. O somos, si queremos ser... Estoy hablando de vanguardia. Estoy hablando de la vanguardia. Si usted quiere ser vanguardia, entréguese en cuerpo y alma en esto. Ustedes, el que quiere estar en la vanguardia tiene que desprenderse de muchas cosas. Tiene que desprenderse del individualismo. Tiene que desprenderse del egoísmo. Tiene que desprenderse del grupismo. El que quiere estar en la vanguardia. Si usted quiere ser uno más... Bueno, quédese con eso. Agarre el ego. Agarre el ego y aprovechemos que estamos en Margarita y lo metemos en una caja. Junto al individualismo. Junto al egoísmo. Junto a la envidia. Junto al grupismo. Al sectarismo. Al chisme. A la intriga. Metámonos en una caja y aprovechemos y lo lanzamos al mar. Que no regrese más nunca a la vida de un revolucionario. O de una revolucionaria. No permitamos. Y las campañas van a venir, compañeros. Compañera. Ahí estarán ellos. Yo les aseguro. Que ahí estarán ellos inventando... Ya lo están haciendo. Inventando cualquier cantidad de cosas sobre lo que ocurre aquí en este campamento. Yo les voy a decir una que ocurre. Máquinas, como se llaman ellos. Tanques de pensamiento de la derecha. Son muy inteligentes. Nosotros somos brutos y tenemos que estudiar. ¿Verdad? Los tanques de pensamiento. Aquí está ocurriendo una revolución. Aquí, en Nueva Esparta, cuando el compañero Nicolás Maduro está recibiendo la presidencia del movimiento de los países no alineados. Por tres años está ocurriendo una revolución. Aquí, en Margarita, hay casi 10 mil jóvenes de todo el país que creen en esa revolución. Aquí, en Margarita, están 10 mil jóvenes que están dispuestos a ir a la calle donde tengan que ir a defender la revolución bolivariana. Aquí, en Margarita, está Hugo Chávez presente. Aquí, en Margarita, está Bolívar presente. Aquí, en Margarita, está la patria toda presente. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Jalajota Pesú! ¡Que viva Nueva Esparta! ¡Que viva la patria! ¡Que viva!